De Revelación 2000 al eterno romántico de la gaita, Fernando Rincón Sonrojó la tarde en celos al ver mi tierra tan bella Que quiso montar querellas vistiendo en policromía Mi tierra que sonreía queriendo calmar su alrededor Con pisos, con gardos y abrojos, un ramillete de estrellas Y con ellas cortó el cielo Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das Es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más Viste del blanco, eres del negro, la del guajiro Te dio suspiro de adelante, madre que a Cervanta Que a Cervanta Con la brisa de una linda noche a mi mente llegó una ilusión Que tejí con la más fina seda, con la seda más fina de amor Esa brisa llenó mi existencia de la más fiel y dulce esperanza Motivando a mis sentimientos a querer esperar con confianza He conocido el amor, pues la vida me lo ha presentado Es la más pura expresión de todo aquel que está enamorado Que muy lejos estés, para mí siempre estás a mi lado Quiero que sepas mujer que aunque lejos te encuentres no te he olvidado Y como siempre estarás ocupando en mi alma un lugar sagrado Tuve que amarte en silencio, pues decirlo no podía Pues tu amor lo sentía arraigado aquí muy dentro Fuiste a tu a quien sin querer me entregaba cada día Y esa fue la dicha mía, conocerte a mi mujer Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, ahora no revivía mis ilusiones Es que no podía en ningún momento manifestar Mucho se quería que era cautivo de tus pasiones Lo que hiciera imposible sería ponerte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio, ahora no revivía mis ilusiones Es que no podía en ningún momento manifestar Mucho se quería que era cautivo de tus pasiones Yo no quisiera y yo siempre sería poderte dejar De imprevisto como la mar besa la arena De imprevisto como la luna se oculta el sol De imprevisto fue mi amor a postrarse ante tus pies Pues tu rostro en mi alma lo sembré Desde el día en que te vi, mujer, te he amado Con un amor tan intenso que me quema Mujer, ¿por qué no me dejas ser el dueño de tus besos? De tu alma, de tu cuerpo, solo eso ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé explicar Tu mirada fija en mí, me puso a temblar Fuiste nube que dio sombra en un instante Fuiste musa que inspira un verso de amor De imprevisto como ocurren tantas cosas Como esta, pues me enamoré de ti Fuiste luz que brilló en mi nuevo amanecer De imprevisto fue que te empecé a querer Por una palabra tal Dos seres se han separado Pero a la fe es el final Porque están enamorados Y cuando llegan a viejo Que no hay nada que buscar Cada uno del otro lejos En un solo lamentar Es una palabra para destruirse Si Cristo amó al mundo Que lo condenó Y en siete palabras Que expresó tan triste Lo amó tan profundo Y lo perdonó Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Porque yo mi heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mi heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Revelación 2000 Al eterno romántico De la gaita Fernando Rincón Sonrojó la tarde en celos Al ver Mi tierra tan bella Que quiso montar querellas Vistiendo en policromía Mi tierra que sonreía Queriendo calmar su el ojo Quiso con gardos y abrojos Un ramillete de estrellas Y con ellas por todo el cielo